Hola amigos, hermanos y hermanas, este canto lo dedico a nuestra Madrecita Santa María de Guadalupe, a San Juan Dieguito, a mi padrino San Juan Pablo II, a mis compatriotas mexicanos y a todos mis hermanos y hermanas del mundo entero, que son mexicanos de corazón. Mexicanos vuelen presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldrán victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Mexicanos vuelen presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldrán victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. De la santa montaña en la cumbre, pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña en la cumbre, pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña en la cumbre, pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. Mexicanos vuelen presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldrán victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Mexicanos vuelen presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldrán victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Es patrona del indio su manto, a la náhuac protege y da gloria. Eleven mexicanos el canto, de alabanza y eterna victoria. Es patrona del indio su manto, a la náhuac protege y da gloria. Eleven mexicanos el canto, de alabanza y eterna victoria. Es patrona del indio su manto, a la náhuac protege y da gloria. Eleven mexicanos el canto, de alabanza y eterna victoria. Mexicanos vuelen presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldrán victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Mexicanos vuelen presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldrán victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Mexicanos vuelen presurosos del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldrán victoria. Un saldrán victoria.